Y es, y hablando de la oposición, hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador, en la mañanera desde Veracruz, lo dijo con todo, ¿eh? Claudio X da órdenes a Vandalito, a Marco y al muy chucho de Zambrano. Vamos a ver, escuchar lo que dijo el presidente en la mañanera allá en Veracruz, mi querido David. Tienen muy malos asesores, imagínense. Imagínense que el jefe político es Claudio X. González. Él es el que le da orden al del PRI, al del PAN, al del PRD, y mi pregunta sería, ¿qué experiencia política tiene Claudio X. González? Una pregunta que se cae de la mata, mi querida Alina Duarte, pero bueno, así el presidente pone a Claudio X como el patrón de los líderes de estos partidos. Me llamó la atención que todavía no menciona Movimiento Ciudadano, el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero por ahí anda trabajando en eso Claudio X. González, ya lo hemos consignado en varias ocasiones. Querida Alina, ¿cómo ves el hecho de que ya el presidente lo ponga como patrón de estos, aunque luego vayan a diferentes medios y lo nieguen? Y me refiero, por ejemplo, a Chucho Zambrano, ¿no? No, claro, mira, yo creo que hoy, lo que hemos visto durante las últimas semanas ha sido esa rearticulación de las derechas ideológicamente hablando, no solo electorales, y creo que eso es bien importante señalarlo, porque hay sectores de clases medias que no necesariamente se identifican con el PRI, PAN, PRD, pero que un discurso, ¿no?, o enejero, como se le dice, en esta parte, encabezado específicamente por Claudio X. González, pues obviamente se sale de esta rutina de Marco Cortés, de Chucho Zambrano, etcétera, etcétera. Y esa es la labor que Claudio X. González ha decidido emprender desde hace varios años, desde un sector empresarial, desde una pseudoizquierda, ¿no?, que en realidad lo que vemos es la defensa abierta del establishment, del status quo aquí en el país. Y en ese sentido creo que no hay mucho que negar ni mucho que ahondar. Claudio X ha fungido, ¿no?, pues sí, como una suerte de patrón, por mucho que se le quiera denominar con eufemismos, coordinador, ideológico, etcétera, etcétera. Lo cierto es que él es el que ha estado incluso llamándole la atención y poniendo puntos y comas a una oposición que no tiene brújula, que ha estado perdida durante al menos estos cuatro años, que no ha sabido reconfigurarse, que tienen que echar mano de medios de comunicación, que tienen que echar mano de sectores empresariales y que aún así la primera vez que hemos visto que han tenido relativamente éxito, entre comillas, ha sido justamente con el tema del INE, en el cual han puesto, como se dice, todos los huevos de la gallina en la cesta, le han apostado todo, han echado toda la carne al asador, porque han encontrado en el INE ese elemento en el cual pueden aglutinar a las clases medias, pueden aglutinar a una oposición ideológica, al obradorismo, el INE puede aglutinar ese sector clasista, racista, incluso también desmemoriado. Ahora resulta que vamos a defender a un instituto que también orquestó y permitió fraudes, compra de votos, que se hizo de la vista gorda con Monex, que hizo caso omiso con el fraude del 2006, pero que sí nos llamó a comparecer a periodistas, a ciudadanos por tener una cuenta de Twitter, por promover la consulta popular, que ha asumido roles que ningún país de América Latina hemos visto. Entonces, Claudio X al final representa a ese sector que hay que también incluso ir adentrándonos conforme pasan los meses en quienes más están buscando fungir como esos articuladores. Articula un sector ya ideológicamente mucho más ultraderecha que no entiende razones, en el caso de Frena, que hablan del comunismo, incluso leía algunos articulistas que están hablando del neorracismo en la 4T, se están inventando una serie de cosas, pero eso es importante porque les está tratando de dar una brújula que han perdido durante muchísimos años y por lo cual también se explica en parte la victoria de la Cuarta Transformación y el abrumador apoyo que tienen porque no han logrado, afortunadamente no han logrado mermar dentro de la mayoría de la población mexicana, no los ven como una apuesta, no tienen un proyecto realmente, y hoy lo que vemos es que en esa necesidad de nuevamente reconquistar purules, reconquistar espacios mediáticamente hablando, de hacer que cierto sector de la burguesía nacional tenga nuevamente impacto, que vuelvan a conquistar estos espacios, los cuales fueron perdiendo en el Senado, en el Congreso, obviamente la presidencia, pues ahora tratan de articularse en torno al INE, pero también con un claro patrón y liderazgo, porque también Claudio X no solamente opera territorialmente, sino que es alguien que a diferencia de la derecha mexicana tiene articulaciones directas con la derecha regional, que sabe moverse en los espacios de periodismo, en los espacios de organizaciones de la sociedad civil, espacios empresariales, tiene ese multitask que mucha de la derecha en México no tiene, entonces no es sorpresa, pero creo que sí es súper importante tenerlo en el radar, tener claro los objetivos que hay detrás de este personaje, para justamente saber por dónde se mueve, hacia dónde va, y sobre todo eso, saber qué hacemos, pues primero desde el periodismo independiente, y la otra como mexicanos y mexicanas, estando al tanto de la vida pública de este país, cómo logramos desarticular esas narrativas, cómo logramos desarticular ese discurso de odio, también naciente dentro de nuestra sociedad, bueno, no naciente porque ya llevan muchos años insistiendo en este discurso de odio, pero sí creo que al menos este discurso que se está rearticulando.